Cuenta una historia que cierto profesor quiso dar una lección importante a sus alumnos, ingresó con una hoja en blanco, más con un pequeño punto allí en el centro de la hoja. De sus alumnos mostró la página o la hoja en blanco y dice, ¿qué cosa es lo que ustedes ven? Y obviamente se levantó una y otra mano, todo señalando aquel pequeño punto que estaba en el centro de la página. Y él les dijo, ¿por qué están tan obsesionados en ver un punto y se olvidan de que hay una hoja en blanco? La respuesta correcta hubiese sido que ven una hoja en blanco, más todos vieron aquel punto en el centro de la hoja. Nuestra vida es así. Olvidamos la página en blanco para centrarnos en un punto, en un solo punto. ¿Con qué lentes ves la vida? Hasta aquí hemos visto algunas distorsiones en nuestros pensamientos, más existe una más. Cuando el ser humano se enfoca en aspectos menores y excluye los mayores. La exclusión de lo mejor para centrarse en un aspecto insignificante hace que podamos ver la vida todo oscuro. Te voy a poner apenas algunos ejemplos y espero que a través de estos ejemplos uno pueda identificar si tiene este tipo de problema. Una profesional o una que se preparó para poder dar una sustentación de una tesis, se preparó para que el gran día investigó, luchó y finalmente llegó a conclusiones extraordinarias como para poder compartirlas. Para el día de la sustentación consiguió el mejor traje, la mejor ropa, se gastó mucho tiempo frente al espejo, necesitaba estar perfecta ella así como su sustentación. Así que fue segura de todo lo que había estudiado, investigado para poder sustentar. La manera como ella expuso fue brillante, tanto así que el jurado calificador todos le felicitaron y le dijeron que extraordinaria investigación, nunca oímos una conclusión como esta, este es un gran aporte lo que estás haciendo y que bien luces hoy, que seguridad con la cual has expuesto. Ella con todos los elogios vino casi volando para casa, para poder allí en casa saborear cada palabra que había escuchado. Cuando llega a casa, se ve una vez más al espejo y se da cuenta de un detalle, y es que en el traje que ella llevaba puesto, aún estaba la etiqueta, que no lo había retirado porque era tan nuevo y ella olvidó quitar la etiqueta. En ese momento se derrumbó completamente y pensó así, qué vergüenza, hoy ha sido el peor día de mi vida. ¿Cómo es posible que haya expuesto algo tan bueno? ¿Cómo es posible que me haya preparado tanto? Y en su cabeza empezó a armarse una escena. La gente no me escuchó, la gente vio la etiqueta. Todo el mundo quería reírse, pero nadie lo hizo por respeto, porque estaba escuchando mi ponencia o mi investigación, más todo el mundo se dio cuenta de la etiqueta. Y comenzó a armarse toda una escena mental, olvidó todos los elogios, olvidó la investigación, olvidó la felicitación y se concentró en una etiqueta. ¿Qué tal si la mayoría no lo vio? ¿Qué sucedió? Se concentró en una etiqueta y olvidó todo el trabajo y todo lo que sucedió ese día. A tal punto de decir, hoy es el peor día de mi vida, cuando todo decía que había sido el mejor. ¿Dónde estuvo el problema? ¿En la etiqueta? No, en su cabeza. Te pondré otro ejemplo de un muchacho que aprende a tocar un instrumento. Él sueña con estar, con ser parte de una orquesta que finalmente el fin de semana va a dar una presentación brillante. Él sueña con eso. Y en el examen que el profesor está tomando, él comienza a tocar el instrumento, el profesor le aplaude, le dice, ¡Wow! ¿Cómo has superado? Me has dejado impresionado la manera como tú tocas el instrumento. Tú vas por buen camino y te aseguro que unos años tú serás un músico brillante. El muchacho le dice, ¡Profesor, eso significa que ya puedo estar dentro de la orquesta! Le dice, ¡No por esta vez! Pero prepárate. Cuando él escuchó, ¡No por esta vez! Olvidó todos los elogios, olvidó todo el esfuerzo, olvidó todas las palabras bonitas. Llegó a casa y dijo, ¡Soy un fracasado, no soy un buen músico! Simplemente porque no estoy en la orquesta. ¿Acaso el profesor no le dijo que va a tener un futuro brillante? ¿Acaso no escuchó el elogio, incluso del maestro que le dijo que va por buen camino? No, eso no importa. Porque si yo no estoy en la orquesta, ya nada sirve. ¿Te identificas con alguno de estos ejemplos? ¿Felicitaciones son anuladas? ¿Elogios se quedan atrás? Simplemente porque una etiqueta, una situación que esperabas no llegó, todo está mal. Filtro mental, todo oscuro. Un día tu jefe viene y te elogia por el trabajo que estás haciendo y dices, solo una recomendación. Me gustaría que esto fuera diferente. Tú olvidas los elogios y dices, ¡Ah, vino para criticar mi trabajo! No vino para criticar, vino para elogiarte y vino para darte una recomendación. Pero tú te concentras en la recomendación y lo llamas crítica, olvidando todo lo demás. Te centras en el punto negro y olvidas la hoja en blanco. El problema no está en la situación. El problema está en la mente. El problema no está en la etiqueta que te olvidaste de cortar. El problema no está en la presentación brillante que tuviste y el elogio que recibiste. Está en que tu cabeza, tu mente, tu pensamiento se concentró solamente en una palabra, en un aspecto, en un punto, echándolo a perder todo. Y es que cuando nuestro filtro mental está sucio, todo está mal. Todo. Y vemos la vida de una manera tan negativa, destacando situaciones insignificantes que lo deberíamos tomar de manera diferente, de manera deportiva, de manera tranquila. Pero no, nos centramos allí. Nuestro filtro mental sucio hace que la visión de la vida sea tan borrosa. No miremos lo que está al frente, nos centremos solamente en el aspecto que hoy estoy viviendo, y es más, puede ser insignificante, pero comienzo a maximizar y a partir de allí no puedo tomar decisiones saludables, mis emociones no están correctas, mi cabeza puede llenarse de crítica, de prejuicios, de... en lugar de optimismo, todo puede ser pesimismo. No miro la vida con claridad, no avanzo con confianza y me siento atado y amarrado en la vida a tal punto que todo lo que sucede, todo lo que me dicen, lo tomo de manera personal, pero solo del lado negativo, no del lado positivo, del lado negativo. Filtros mentales, podemos ir de un extremo a otro. Filtros mentales no nos permiten ver el cuadro completo, porque nos centramos en un aspecto. Te voy a hablar del otro aspecto, por ejemplo. Esto puede ser peligroso por una relación romántica. Un filtro mental hace que vea a la otra persona en el enamoramiento perfecta y tenga una expectativa tan alta que cuando se case se quiebre ese filtro que tuvo y vea a la persona cómo es, realmente cómo es, y venga a tener tanta decepción. Las mayores decepciones en el matrimonio fueron filtros mentales equivocados. Viste solo lo que te convenía ver o por el otro lado solo el defecto, por el otro lado ignoraste los defectos y viste solo lo que te convenía, solo virtudes. Cuando no tenemos un filtro correcto nos vamos a cualquier extremo y allí vienen nuestras mayores decepciones. ¿Qué hizo que Sansón pudiera saber que las filisteas sean más lindas que la de su pueblo? Filtro mental. ¿Qué hizo que Natanael cuando mire a Jesús diga de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Qué cosa tenía? Un filtro mental. Un prejuicio. De Nazaret no sale nada bueno. De ahí salen solo delincuentes, solo gente mala. Filtro mental. Hace que pueda analizar a las personas, analizar situaciones y mirar la vida de manera diferente. Muchos filtros tienen que ver incluso con nuestras propias creencias y nuestros prejuicios. Hablaré apenas de dos que son los más comunes. Por ejemplo, el filtro del pesimismo que es un filtro negativo. Hay investigaciones realizadas donde dice que una persona pesimista tiene más probabilidades de enfermar incluso de morir de enfermedades cardíacas y esto se ha hecho una investigación tomando en cuenta varias personas que tienen el mismo padrón de pensamiento. Negativo. Aparte de eso, el pesimismo deteriora el sistema inmune. Hay más riesgo de que una persona pesimista pueda entrar en un cuadro depresivo porque su salud física está en declive y su sistema inmunológico está débil. ¿Dónde vino todo ese problema físico? De un filtro mental. Pesimista. Ahora, el optimismo tiene que ser equilibrado porque hay otras personas que dicen ¡Ah, yo soy positivo en todo! Cuidado con el optimismo desenfrenado que es el otro el filtro que también nos lleva al otro extremo. Necesitamos tener un optimismo realista. Te voy a poner un par de ejemplos para que esto pueda quedar claro. Te voy a imaginar que un pesimista se enferma de gripe. Cuando llega a tener la enfermedad en su cabeza dice me voy a morir porque ahora voy a tener no sé neumonía. Yo estoy con neumonía no estoy con gripe estoy con neumonía. Una enfermedad que obviamente trae tanto dolor y malestar él ya se proyectó y puede ser como se descuida va a tener la neumonía. ¿Cómo reacciona un optimista desenfrenado? Ni siquiera le hace caso a los síntomas. Él continúa no, no pasa nada ¿cómo que no pasa nada? Sí pasa algo pero como eres optimista desenfrenado no ves ni siquiera un problema físico que estás teniendo. Cuidado con los dos extremos. ¿Cómo debe ser el optimismo realista? Reconocer estoy con una enfermedad es verdad me voy a cuidar pero voy a salir de esta. Ya está. Eso es un optimismo equilibrado realista. ¿Con qué lentes miras la vida? De prejuicios de crítica hay gente que todo le huele mal hay gente que solamente se enfoca en lo negativo y está criticando a todo el mundo. Lentes de crítica lentes de pesimismo ponte lentes de gratitud ponte lentes de alegría ponte los lentes correctos yo quiero mostrarte en un solo texto de la Biblia la visión correcta no borrosa de cómo necesitamos ver la vida y te lo contaré en una historia la historia perfecta de un hombre que aprendió a ver la vida con lentes claros con una con un filtro mental correcto y él tenía tantos motivos para colocarse lentes oscuros comenzaré diciéndote que la historia de este hombre está en el primer libro de la Biblia cuenta la historia de un muchacho que quedó huérfano de madre cuando tenía apenas cuatro años de edad cuatro añitos y perdió a la mamá el padre lo amó mucho pero a los 17 años fue vendido por sus propios hermanos huérfano ahora rechazado por sus hermanos vendido como esclavo pero él continuó haciendo lo que tenía que hacer él tenía inteligencia emocional tanto así que cayó tan bien a su jefe que lo puso como el señor de la casa solamente dice cuida de mi esposa todo lo demás está en tus manos tú haz y deshaz un día cuando todas las cosas iban bien fue calumniado y por la calumnia fue a la cárcel en la cárcel nuevamente a comenzar de cero él no fue ah ya está arruinado no nuevamente comenzó a seguir siendo lo que él era a trabajar como él trabajaba y se convirtió en el jefe dentro de la cárcel él tenía tantas razones como para mirar la vida con pesimismo cuérfano vendido tierra extraña calumniado odiado traicionado acusado él podía mirar con los lentes ay pobrecito de mí todo me va mal en la vida él podía mirar con esos lentes estoy comenzando a surgir y nuevamente alguien me calumnia estoy comenzando a levantarme nuevamente en la cárcel él tenía razones para poder mirar la vida con lentes oscuros claro que tenía tenía razones incluso para abandonar su fe y decir Dios no está conmigo ahora me abandona la vida él tenía razones pero un día se encontró con sus hermanos cuando él ya era el gobernador de Egipto y un solo texto me llama la atención para abordar este tema Génesis capítulo 50 versículo 20 Génesis 50 20 dice así ustedes pensaron mal sobre mí pero Dios lo encaminó para bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a todo este pueblo cuando él perdona a sus hermanos recuerda él los perdona y le dice no se preocupe ahora él es realista realista en qué sentido no dijo no pasó nada tranquilo no 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 él dijo mire la realidad es esta eso es tener un filtro correcto no ir a ningún extremo mirar las cosas de manera correcta ustedes pensaron en hacer mal él no excluye el mal que recibió pero aquí está la visión correcta Dios lo transformó para bien wow eso es mirar de manera realista el pasado el presente y el futuro es decir tener un filtro mental correcto es mirar el cuadro completo no fijarse en la etiqueta no fijarse en el punto negro no fijarse en una situación sino mirar el cuadro hubo una mancha si hubo pero hubo el cuadro completo es mejor ustedes pensaron hacer mal si pero él lo transformó para bien mirar de manera correcta es elegir el filtro de ver bajo el plan que Dios tiene para la vida él vio a Dios aún en la oscuridad que Dios lo estaba guiando y Dios iba a transformar el dolor en bendición recuerdas a Pablo y Silas en la cárcel que les hizo cantar cuando ellos estaban en un cepo inmóviles con las espaldas sangrando inmovilizados y azotados la visión equilibrada porque la visión equilibrada hace que tu cerebro libere sustancias que te traen bienestar mejora tu ánimo tienes un pensamiento claro decisiones claras decisiones mejores mente tranquila limpieza interior hace que puedas mirar la vida de manera distinta ¿con qué lentes hoy estás viendo la vida? Hebreos capítulo 12 dice puesto los ojos en Jesús y para mirar a Jesús hay que quitar tantos filtros de nuestra mente de nuestras experiencias de nuestro dolor para mirarlo a él como es independientemente de las circunstancias de la vida mira a Jesús y con fe tus filtros mentales harán que puedan ser claros vamos a pedir que Dios pueda limpiar nuestro interior y que con lentes claros podamos mirar la vida ora conmigo gracias Señor por tu palabra limpia nuestro interior de prejuicios de experiencias dolorosas y de pesimismo y de tantas cosas que nos impiden ver la vida de manera correcta ayúdanos a mirar con ojos de gratitud sabiendo que tú guías todo en el nombre de Jesús amén que nos ponen